Pandorgos, dulcineas, limoná y mucha diversión. Sin embargo, el espíritu de la pandorga nace con la ofrenda a la Virgen del Prado. Fieles, ciudadareños, visitantes y componentes y miembros de peñas, asociaciones, hermandades o colectivos vecinales, entre otros, acuden puntuales a la cita con la patrona de la ciudad. Lo hacen desde que pueden recordarlo. Mira, si le vas contando, son 18, más los que estuve sin ella, por lo menos 20 o 22. Así que... No puede pasar sin ella ya. No. Los que llevan más de 20 años y los que comienzan desde bebés a disfrutar de esta tradición. Tres meses. Pandorga, Virgen del Prado, una fiesta divertida de celebración de convidás limoná y ofrendas de ramos de flores, pero también de la cosecha, para la patrona, para dar gracias. Tenemos cosas de la huerta, tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, coliflor, zanahorias, un poquito de todo, para dar un poco de color y que sea un poquito más bonito para la Virgen. Tanto para ciudadareños como para vecinos de ciudades y localidades de fuera, esta es una fiesta referente en su calendario. Porque es una maravilla, se vuelca la gente, la provincia tiene la gente mucha devoción, luego nos lo pasamos muy bien, hay mucha marcha, mucha movida, y venir a ver la Virgen, que es lo más grande que tenemos. El 3 de diciembre de 1985, la Pandorga era declarada de interés turístico regional. Tal vez, este 2018, después de 33 años, se convierta de interés turístico nacional.